Lina de atrás, aparte un poco de fortuna, verdad, que tuvimos en esa lucha, pero al final es el sacrificio de todos los compañeros que están línea por línea, pues están defendiendo. Fuerte está ahí peleando esos primeros lugares, ¿qué habrá que mejorar para poder seguir en esa lucha? La verdad que ser constante, seguir trabajando con la misma o un poco más de intensidad, que eso es lo que nos ha dado hasta ahorita el estar donde estamos, el apoyo entre todos los compañeros, el grupo que está muy unido, el gobernador que motiva, y bueno, la junta directiva que también está haciendo lo suyo en la parte que le corresponde y en la motivación. El portero también fue pieza importante para este empate. Sí, la verdad que venimos del portero titular. Por favor a él, se lo asumió de la mejor manera, ustedes pudieron ver que estuvo muy atento y nos salvó esta noche de una pérdida.